Según un reporte de la ONU, la economía mundial se contraerá en menos 3.2% en el 2020 debido a que la pandemia del coronavirus restringió drásticamente la actividad económica y provocó la peor recesión desde la Gran Depresión. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explica de qué manera esta situación podría afectar grandemente a nuestro país. Se ha publicado un reporte titulado La situación económica mundial y su perspectiva, realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en el cual se prevé que la economía mundial se contraerá en menos 3.2% en el 2020 debido a que la pandemia del coronavirus restringió drásticamente la actividad económica y provocó la peor recesión desde la Gran Depresión. En el informe también se advierte que la pérdida masiva de empleo y de ingresos debido a la pandemia exacerbará la pobreza mundial. Ambos factores, la contracción económica mundial, la contracción de la economía norteamericana y la contracción del comercio mundial tendrá un efecto negativo en la economía nicaragüense. Si a eso se le añade el tema de la crisis política del coronavirus, se calcula que la economía nicaragüense va a descender o va a tener una contracción mayor del 10%. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo indicó además que el comercio mundial de bienes se desplomará a un ritmo no visto desde la crisis financiera en el 2009, mencionó Oscar René Vargas. Al hacer la comparación anual, las caídas eran de menos 3.3% en el primer trimestre de 2020 y de 29% en el segundo trimestre de 2020. Finalmente, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, advirtió que los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía estadounidense podrían ser duraderos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.